hola soy termi se preguntaron alguna vez quién es ahora lo sabrán imaginen que una señora acribilla a sus propios hijos y luego ella se convierte en un espectro en busca de ellos y haciéndole lo mismo a los niños bueno esto viví comencemos para esto amigos nos tenemos que ir años atrás cuando era un pequeño fetito vivía en un pueblito no había tanta gente por lo que todos se conocían entre ellos tenía dos amigos eran hermanos me caían bien y jugábamos siempre cerca del lago en un columpio con piedras cuando te la llegas del otro extremo bueno el caso es que no pensaba lo que iba a pasar su madre los trataba bien veía que les hablaba bien incluso a mí cuando iba por ellos si ahorita salen quieres agua pero un día ella en un ataque se volvió loca tomó a sus dos hijos diciéndoles que irían a dar un paseo por el lago estando ahí a los dos los ahora si entren pero mamá no sabemos nadar no me importa les dije que entren después de eso mis papás decidieron que ya nos volveríamos a ese pueblo así que nos cambiamos de casa por fin yo estaba asustado pero después de irnos me tranquilice nuestra nueva casa estaba cerca del bosque y lo impresionante es que había cerca un lago joder pero bueno seguimos con lo nuestro así pasaron casi dos años y eso ya lo había olvidado este es tu nuevo hermano nació mi hermanito un pequeño fetito al cual quería mucho un día en la noche escuché algo que me despertó joder que es eso se escuchaban unos gritos no entendía bien lo que decía pero no me quiso ni siquiera asomar por la ventana y ver lo que pasaba simplemente me dormí ya te enteraste de que mira ten cuidado y no salgas de noche están pasando cosas como estás en la mañana nos enteramos por el periódico que habían aparecido niños acribillados en el lago esto me comenzaba a dar miedo que tal y tenía algo que ver los gritos que escuché anoche tenía bastante miedo y por mi hermanito también así que estaríamos atentos todo el día tal vez andaba un loco por ahí pasaron los días y seguían las mismas noticias estaba cagado para no sabía qué pasaba ni por qué les pasaba eso a los fetos dijo por todo esto que está pasando vamos a buscar otra casa puedes cuidar al bebé claro que sí lo cuidaré con mi vida me daba algo de miedo pero bueno dormiría a un lado de mi hermanito para asegurar que estuviera bien me desperté para ver qué pasaba otra vez ese grito pero esta vez se escuchaba más cerca como si estuviera en casa para nos comenten que harían aquí bajan a ver qué sucede o se quedan en su cuarto encerrados arriesgando comentenlo que bien ahora no hay gente puedo reventar cohetitos qué es eso no joder tenía que bajar si sucedía algo simplemente gritaba y tal vez los vecinos venían a ayudar no veía nada el grito iba siendo más bajo cada vez aaaah empecé a correr para esconderme me fui atrás de mi sillón no sabía qué hacer carajo que era esa cosa fea y pálida mi hermano subí rápido las escaleras abrí la puerta para verlo no estaba comencé a buscarlo por la casa pero no estaba por ningún lado decidí salir para ver si estaba fuera y ahí lo vi vi a esa mujer quien estaba gritando y quien estaba en mi casa llevándoselo nooo esa loca llevaba a mi hermanito un grito entre los árboles y el fondo del bosque ella estaba flotando y llevaba a mi hermanito en dirección al lago traté de ayudarlo pero no sabía cómo hacerlo oye se llevó a ese niño si lo que suelte a ese niño no es suyo lo voy a salvar no me importa lo que pase nooo desperté a un lado del lago donde estaba mi hermano me pregunté pero no sabía qué era lo que ocurrió nooo no pude salvarlo nos cambiamos después de eso de casa otra vez investigue qué hacer cuando te la encuentras todos los del pueblo la llamaron la llorona y si fue quien había o a sus hijos en mi anterior casa ella se convirtió en un espectro y buscaba a sus hijos por arrepentimiento si la encontraba otra vez tomaría venganza por mi hermanito investigue y sólo necesitaba una cruz de madera panas tengan cuidado porque lamentablemente se llevó a mi hermano ya no la he visto de nuevo tal vez esté por tu casa cerca de ella o de tus amigos cuidado panas una vez vieron esto les daré una guía de cómo vencerlos por si se los encuentran bueno como pudieron ver no podemos hacerle daño ya que no tiene cuerpo es un fantasma a lo cual si queremos pelear vamos a terminar mal ahora como fijas la derrotamos bueno amigos una forma fácil de hacerlo es que si un día la escuchan tapense su cara ya que ella busca a sus hijos y si ve que no eres uno de ellos te va a acribillar esta sería la forma fácil la forma difícil sería como lo comenté antes con una cruz de madera esto hará que ella desaparezca para siempre pero cuidado esto es muy peligroso no te arriesgues bueno espero con esto pana tengas cuidado de la llorona tal vez no la has escuchado pero si lo has hecho coméntalo te dejaré unos vídeos en los cuales algunas personas la han visto que no se han visto Si el video fue de tu agrado me ayudas mucho con tu sabroso like y si quieres más videos así suscríbete aquí abajo y ve a mi canal, te la pasarás buenardo, sin más que añadir. Chao. Chao.